¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo escanar códigos QR con tu POCO M4 Pro. Para eso hay que deslizar hacia abajo y deslizar de nuevo para ver más opciones. Y aquí buscamos la opción de escáner, está aquí, entonces pulsamos el ícono del escáner. Ahora pulsamos solo si la aplicación está en uso, permitir, y ya podemos escanar códigos con la cámara. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!